Los intendentes, gobernadores y entes que administran recursos del FONACIDE tienen plazo hasta este miércoles para entregar los balances de ejecución de estos recursos ante la Contraloría General de la República. Hasta este martes, 64 jefes comunales no cumplieron aún la exigencia y a otros tres se les rechazó por carecer de las documentaciones requeridas. Los administradores de gastos de Lambaré, San Antonio, Encarnación, Ciudad del Este, Hernandarias, Pilar, Benjamín Acebal y Carmelo Peralta figuran en la lista negra de no presentación de los balances del FONACIDE. Los municipios que no rindan cuentas a la Contraloría no podrán acceder a nuevos desembolsos del rubro. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Álvaro Rojas y sigan informados por www.lanacion.com.py. ¡Suscríbete al canal!